Cruje en los espejos de la realidad, ya no nos podemos reflejar Es la hora de buscar nuestra propia identidad Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar El camino nunca es fácil, pero se debe transitar Cuando la verdad nos pega y sin piedad Es difícil encontrarse con uno mismo y poder conversar Es el sistema, nos pervierte y nos quiere transformar No lo dudes, no te dejes y cojo y neto en su besar No lo metes con un el roto, fue nadie pernitú Pues el sistema, es el sistema Cruje en los espejos de la realidad, ya no nos podemos reflejar Es la hora de buscar nuestra propia identidad Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar El camino nunca es fácil, pero se debe transitar Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar Cruje en los espejos de la realidad, todo siempre vuelve a comenzar